Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa o me he hecho mi ex Si es tremenda porquería Tú estás chuki, cara, cara, la vez es media puti Tu gato te dejo hacerle la disco, cabrón que es rookie En cuatro manejas la nalga, se ve el gistro debajo de la falda En sacanela no se tarda, siempre dulce, nunca se ve amarga Otro novio prefiero estar soltera, no se fija y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera En la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me escapo y me invento un plan como el chapo Ella quiere amarrarse en un casco de Carolina a un bellaco nato Yo que falle el oso, esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa pero el esposo, pero yo hoy día Hoy día hay que venganza Hoy yo quiero que tú me lo queres Tú de mí me lo queres Voy a ir por tu alaico Voy a ir por tu alaico Ay, hoy día lo saco la nota en la Started Oh, yo no llego a cazar mis mails Dame el momento buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pensión hasta chumar me con una gota Y si esto fuera viña del mar ya tengo todas las gaviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que los mueva como megan Aquí misionamos y las hatas no se riegan Chambonean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Que todo me aburre y con nada me entretengo Bajándole un 154 y tú sin dividendos No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, ni es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la quiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher No es que sea piche, es el que prefiero A piche estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta y perrear mona culona Despertarle en otra casa Pa' que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex Que tremenda porquería Oh, 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 oh Ay, un perreo con Leandro Raui Bray Oh, 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 oh Ay, vamos pa' la cama, dime que Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!